qué tal mis queridos amigos hoy un vídeo en el que os voy a contar primero bien enseñando el resultado de mi siega de la primera ciega del verano os la voy a enseñar y voy a ir haciendo comentarios sobre lo que el resultado vale tengo dos tomas una en la que ya uno de los lados está segado otro sin segar y os voy a ir contando la experiencia cómo ha ido vale y al final del vídeo haremos unas conclusiones las primeras conclusiones de la primera ciega del verano 2021 empezamos qué tal mis queridos amigos del huertico y el jardín de juan he hecho la primera ciega y quería compartirla con vosotros quería daros mis impresiones y mis conclusiones en esta ciega solamente he pasado la marina que estáis viendo ahí vale es una rotatoria no lo he hecho con el hicoidal y quiero contaros un poquito pues los resultados las cosas que vais a ir viendo por pantalla por nosotros contando para que podáis entender pues los resultados que he obtenido vale de darle play al vídeo que grabé para que podamos ir viendo vale esta mancha que veis ahí es porque me dejé durante mucho tiempo esos troncos que habéis visto y cortados ahí encima y el césped pues creció mal vale por ahí pues veis esas manchitas un poquito más vamos a pagar la pausa a ver vamos a volver un poquito para esa zona que estáis viendo hay un poquito más más amarillenta es porque lazo y se me ha crecido demasiado tal que al meterle la siega pues claro se queda un poquito más pajizo pero es cierto que eso enseguida recupera eso recupera pronto y se vuelve a quedar verde los agujeros que estáis viendo ahí en el suelo son bueno sencillamente que yo tenía antes hay unos neumáticos los he quitado y en lo que llevamos de primavera pues ya se ha repoblado prácticamente como estáis viendo ya se ha repoblado el césped vale vamos a seguir por aquí y ahí al fondo pues estáis viendo también aquí volver a pausar estas manchitas que estáis viendo aquí pues son que como veis estoy retranqueando un poquito el jardín con respecto a la valla del vecino pues porque en fin no no es mi culpa pero está viendo algunas filtraciones porque el muro está roto y sinceramente no quiero tener historias así es que yo me voy a curar en salud voy a la tranquear un poquito y ese césped lo voy a aprovechar en otro sitio de la casa y ya está entonces estoy poquito a poco retranqueando un poquito y pues ahí hay manchas de tierra de que se me ha caído de la zona que estoy retranqueando el césped y luego cositas que tenía y encima que también se me han quedado un poquito el césped ha crecido demasiado y al cortarlo pues se me ha quedado bajito eso en poco tiempo se vuelve a homogeneizar vale entonces aparte ahí veis esta parte me interesa también que la veamos ahí si veis que es algo que estoy provocando yo el césped está invadiendo la zona de esa higuera que tenéis ahí vale esto lo estoy haciendo poquito a poco estoy colocando algunos retales de césped y bueno pues voy voy humedecendo el terreno para que la florisia se vaya emitiendo estáis viendo como pues hay zonitas en las que ya se va metiendo ella solita pero no me va a costar estar mirando la cámara y la pantalla a la vez vale pero bueno poquito a poco yo voy a intentar y bueno pues poquito a poco quiero poblar esto hasta el huerto que se ve ahí al fondo vale lo estáis viendo el huerto tomar esta toma para que pudieras ver mi huertito vale por aquí pues lo mismo ahí en esa zona más amarillenta que veis aquí un poquito a la derecha pues también me había crecido un poquito de más la zoisia y al cortarla vale de aquí ya podemos ir sacando algunas conclusiones es que si dejáis la zoisia crecer demasiado cuando la segáis se os van a quedar zonas amarillentas vale y aquí un poquito más en la zona más alejada de las piedras veis una manchita un poquito más amarilla vale ahí estoy teniendo un pequeño brote de hongos esto tengo que solucionarlo antes posible y voy a hacer un vídeo explicándoos un poquito cómo se trataría esa parte de ahí muy localizada pero que hay que controlarla porque el año pasado ya tuve serios problemas con hongos y no quiero que me vuelva a pasar vamos a seguir vale ahí veis esto esta parte de aquí es donde me dejé los troncos durante un tiempo demasiado largo y ya habéis visto lo que ha pasado el césped o sea se ha estropeado aquí veis un césped mucho más sanote vale aquí estáis viéndolo como queda la zoisia es una maravilla esto es un poquito el resultado ahí estáis viendo todo esto son los brotes con la semilla vale sabéis que de la zoisia es muy difícil sacar semilla y de ahí puede que salgan algunas vale pues esas caerán en vuestro césped y pronto brotarán y aquí estáis viendo una parte de micro isas sin cortar aquí voy a tener un problema la veis muy larga muy larga esto se lo recogeré ahora con la segadora muy larga cuando yo corte esto se me va a quedar pajiza es más hay una toma con todos los resultados y todo esto pues todas estas malas hierbas también las voy a cortar directamente con la segadora todo esto ya lo he hecho en el otro lado que os acabo de enseñar vale estas tomas son aquí para que veáis como me baja aquí esto es ahí no es un riesgo de hongos brutal lo he visto muy muy gordo vale todo esto lo voy a bueno aquí toda esta parte se me ha quedado sin césped y la idea es que vuelva a crecer todo esto se me limpiará con la segadora y todo eso que se vea en el fondo todas esas malas hierbas también con la segadora las voy a trabajar fuertemente para que se quede todo muy 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 homogéneo vamos a hacer una toma ahora del resultado final bueno y ahora vamos con la toma en la que ya está todo segado si os fijáis no es muy regular toda la siega porque porque todavía no tengo el césped con una altura en la que lo pueda cortar todo muy muy homogéneo y se notan algunas bolitas todavía tenéis la caja de todo lo que cortado y aquí vais a ver lo que pasa cuando dejáis que crezca mucho vale aquí tenéis exactamente el problema que os decía antes al crecer demasiado y pasar la segadora se queda bajizo esto va a tardar poco en volver a estar todo verde pero se va a pasar pues quizá una o dos semanitas o así en ese tono depende del color vale aquí este es el trozo que me he quedado sin césped tengo que repoblarlo y pues ahí pues estoy trabajando los bordes de la de la vivienda para que el césped no se me vaya hasta la pared vale por ahí los estoy trabajando y por aquí pues ya veis que está todo limpio 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 de malas hierbas que antes había un montón y aquí os presento un primer plano de mi querida amiga la segadora mi mejor aliada vale pues vamos un poquito más por aquí para que vayáis viendo el acabado final de cómo ha quedado toda la siga ya veis que con la segadora ha limpiado toda la parcela ya no hay restos del vino ni del árbol ni historias está precioso si tuviera que contaros algunas conclusiones vale la primera de todas la primera de todas la primera de todas es que le deis mucho cariño a vuestra zoisia mucho mucho cariño pero bueno esto es obvio esto es obvio todas las plantitas que tenemos en nuestro jardín hay que darles mucho cariño si queremos que estén radiantes la zoisia es un césped que crece muy rápido y es muy fácil que se descontrole por lo tanto es necesario que prestes atención al momento de la siega como ya habéis visto yo hay zonas en las que se me ha quedado pajizo eso es debido a que le ha dejado crecer demasiado cuando dejamos crecer demasiado a la zoisia al meter la siega llegamos hasta el tallo del césped por lo tanto va a quedar amarillo esto no quiere decir que estemos matando el césped lo que quiere decir es que hemos tardado demasiado segundo consejo estar atentos a la masa del césped vale y en este caso deberíais de tener como en este caso yo no lo usaba en esta siega pero en sigas más en sigas posteriores que haréis del césped utilizar escarificador vale la escarificadora en este caso no la voy a utilizar para remover el suelo sino que la voy a utilizar para quitar molla que habéis visto en alguna de las tomas se ve como primero hay una zona una pequeña zona con hongos que trataré en alguno en algún vídeo posterior y hay alguna zona con mucha molla la molla es importante retirarla es importante rebajarla porque si no tendréis muchos problemas la cosa que es importante la zoisia que esto no tiene mucho ver con la siega pero es algo que debéis hacer si queréis poder hacer una siega razonablemente fácil es ponerle límites al césped no sé si habéis fijado pero yo estoy delimitando el césped por todo el perímetro de la vivienda porque porque con toda la ornamentación que tengo en los laterales si no lo limito se va hasta las paredes y luego no hay forma de segarlo por lo tanto es importante que tengáis una buena delimitación del césped para poder hacer una siega sana es decir si dejáis zonas en las que crece muchísimo 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 ese césped si se puede llegar a debilitar y a morirse por lo tanto es importante que la terminar quería ofreceros mi último pero no menos importante consejo de todos y es que bueno en este caso ya sabéis que yo utilizo una rotatoria anteriormente he utilizado helicoidal si es cierto que no os recomiendo que utilicéis de esta que corta con hilo de llamantes rozadoras vale eso sí que no lo uséis el césped un desastre hay un vídeo en el canal por aquí os aparecerá imagino pero uséis lo que uséis sea rotatoria sea helicoidal manual automática sea lo que sea que esté bien bien afilada porque si no todas las puntas del césped se os van a quedar hechas un desastre mirad os voy a enseñar en un momentito cómo están las puntas después de la siega qué tal qué os parece os gusta os gusta cómo ha quedado mi mi césped ya que estoy aquí con vosotros aprovecho y quito unas cuantas matitas que me encontré por aquí en el plano vale qué os parece os gusta pues así es el resultado después de la siega con una máquina bueno quiero que estéis convencidos a ver por ejemplo por aquí se ven restos de la silla vale vale al hacerlo con una segadora bien afilada el resultado va a ser tan bueno como éste y poco más que deciros solamente que si os ha gustado el vídeo dale a like suscríbete marca campanita que nos vemos en próximos vídeos por cierto se viene se viene porque estoy haciéndolo ya el tratamiento de los hongos para el césped vale esto ya haciéndolo porque sí confirmo que eran hongos lo que me estaba saliendo así es que esta toma es que la he hecho bastante después de las tomas anteriores vale entonces aunque el pelo si lo notaréis que nos vemos en próximos vídeos marca campanita si no te quieres perder el vídeo de los hongos chao